Donde esta madrugada ocurrió un sismo de más de 6 grados en la escala de Richter. Bueno, se sabe ahora que acaba de ocurrir una nueva réplica en una de las zonas que ya había sido afectada. Tiene que ver en Amatrice, Acumoli y Arcuata. En Arcuata de Tronto acaba de suceder una réplica de 4.9 en la escala de Richter. Una fuerte réplica se hizo sentir. También se ha registrado hace muy pocos minutos un terremoto de 6.8 en Myanmar, en la antigua Birmania. Una situación que mantiene en vilo a los habitantes de estos pueblos muy, pero muy antiguos. Uno de los cuales fue completamente afectado. Más de la mitad de uno de ellos, estamos hablando de Acumuli, la mitad de su población está bajo los escombros. Siguen trabajando y por supuesto las autoridades en el lugar.